¿Qué es lo conocí en el colegio? Bueno, teníamos un grupo de amigos en común porque somos de la misma promoción, estuvimos bailando y de ahí vino mi amiga Pamela que me dijo invítalo para el matrimonio porque yo tenía un matrimonio la siguiente semana y ya lo invité y aceptó y fuimos al matrimonio y desde ahí ya nos hemos separado. ¿Tú sabes que eres mi sueño hecho realidad? Me encanta todo desde el principio, desde que nos conocimos, desde que nos volvimos a encontrar. Eres una súper mujer, te admiro un montón. Me encanta desde esa primera cita cuando fuimos a caminar por acá y comimos demasiado porque pedimos, pedí de todo. ¿Cómo han ido sucediendo las cosas, no? Todas nuestras aventuras, nuestros viajes, el hecho de vivir juntos tan rápido. Todo ha sido espectacular. Desde que conocí ha venido a nosotros y nos ha dado una alegría muy grande la casa, a toda la familia. Y sabemos que con él cada vez la familia crece más y más y más. Y de que su felicidad es muy importante para mí. ¡Gracias!